El problema de la coordinación básicamente respondía a la torpeza. Hoy día me queda claro que no se trata de torpeza, se trata de totalitarismo. Ustedes cambiaron el criterio para presentar, hacer propuestas. Por supuesto que de manera secreta, nos enteramos ayer en la noche. Lo usaron, ese criterio que solo ustedes conocían, para presentar propuestas propias con un número de firmas que evita o hace innecesario el debate, porque la cosa ya viene lista, se llama cocina. Y luego excluyen 90 propuestas nuestras, o sea, nos vetan. Vetan propuestas que además son de alto interés para la gente. Dejan fuera, por ejemplo, temas como el de la indemnización en caso de expropiación. Dejan fuera la propiedad sobre los ahorros, dejan fuera la libertad de sindicalizarse, dejan fuera la prohibición de los trabajadores del servicio público de hacer huelga. Y lo que más me preocupa, dejan fuera, y esto sí que me preocupa, y les pido por favor que me pongan atención, ya que les estoy hablando a ustedes dos, los coordinadores, por una cuestión de respeto, idealmente que nos pongan atención. Ustedes, en el programa de Gabriel Boric, original, había una propuesta de inmobiliaria popular que hablaba de entregar viviendas sociales no propias, no en propiedad para las personas, sino que por arriendo. Y sospechosamente, sospechosamente, ayer excluyeron todas las propuestas nuestras que le ponían al nombre vivienda social el apellido propio. Nosotros queremos dejar eso asegurado para las personas. Que si las viviendas sociales se entregan en propiedad, con propiedad a las personas y a los chilenos. Y ustedes excluyeron todas esas propuestas nuestras. Hicieron lo mismo con el tema de fondos de pensiones. Entonces, ustedes dicen que algunas personas mienten. Ustedes engañan. Y engañan en temas fundamentales como esto. Y esto responde a un espíritu profundamente totalitario. El espíritu democrático pasa fundamentalmente por el respeto de las normas, que le da ciertas garantías, entre otras, a las minorías. Minorías que somos acá minorías, pero que representamos a la mitad de este país. Y no estamos pudiendo representar a nuestros electores. Porque ni siquiera nos dejan hacer propuestas. Y llegan con las suyas sin que sea necesaria la deliberación. Entonces, me parece inaceptable. Inaceptable. No son torpes. Son totalitarios. Les pido, por favor, que mantengan el respeto entre nosotras y nosotras. Convencional Cantuarias, tiene la palabra. Se trata justamente de eso, coordinadora. Gracias, coordinadora Meneses. A ver, lo que pasó ayer es que dejaron fuera más de 80 de nuestras propuestas. Nos enteramos anoche. El criterio a través del cual dejaron fuera propuestas como vivienda propia, indemnización en caso de expropiación. Estoy leyendo las que ustedes declararon incompatibles. Propiedad sobre los ahorros de los trabajadores. Que no se puedan declarar en huelga a los funcionarios públicos. Libertad de elegir la administración de su ahorro. Dejaron fuera esas propuestas. ¿Con qué criterio? Sepan ustedes nomás. ¿Cuál es el criterio por el cual decidieron dejar fuera nuestras propuestas convencional Meneses? Nos gustaría saberlo. Yo les vengo a solicitar que paren, y se lo solicito con harto respeto, como dice la convencional, que paren de hacer trampa. No es necesario. No es necesario. Y específicamente, les quiero hacer tres solicitudes que espero que me oigan. Por favor, coordinadores. El primero, dejar sin efecto las incompatibilidades de las que nos enteramos anoche. Casi 100. Esto no es un pataleo nuestro. Nosotros damos lo mismo. Estas son propuestas que la ciudadanía quiere. Que la gente que nos eligió quiere. Segunda solicitud. Que haya un documento formal. Que nos enteremos todos anticipadamente con cuáles son los criterios que los convencionales Meneses y Valenzuela van a aplicar. No que nos enteremos después de que dejaron fuera nuestras propuestas. Y en tercer lugar, que no se aplique retroactivamente esta trampa para las indicaciones que ya hicimos hace 10 días o 15 días. Que imagino que van a seguir haciendo trampa y van a querer aplicarlo de nuevo. Es el colmo coordinación. Gracias. Bueno, nosotros con el coordinador creemos que no es lugar mencionar desde la coordinación un pronunciamiento. No procede que nosotros no hagamos referencia a ese elemento en particular. Y, por supuesto, tampoco vamos a hacer referencia al programa de gobierno. Porque me parece totalmente fuera de lugar que la coordinación de la Comisión de Derechos Fundamentales dé cuenta del programa de gobierno. Yo lo primero que les pediría es que operáramos primero con el principio de buena fe. ¿Sería tan amable escucharme convencional Cantuaria? Muchas gracias. Entonces, cuando a uno algo le sorprende, uno pregunta primero. Después lo acusa de totalitario. Yo le aseguro, convencional Marino, que yo estaba mucho más lejos que usted de cualquier totalitarismo. No, 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 le estoy respondiendo. Usted me acusó a mí de totalitarismo. Usted sabe lo que es el totalitarismo, ¿cierto? Ya, entonces cuando, si usted supiera correctamente lo que es el totalitarismo, sabría que es un método político, una forma de gobierno que lo que hace es exterminar gente, prohibir ideología. Yo no estoy, escúcheme, yo no he estado nunca cerca de eso. Jamás. ¿Me deja terminar? Ya, pues. Entonces, no, 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 pero, mire, ni cerca yo he estado de los totalitarismos nunca. Esperemos que la convencional Marinovich, entonces, ¿terminó? ¿Sigo contestándonos? Gracias. Entonces, que les quiero comentar, Ah, puede haber sido que la convencional Marinovich, donde no está presente en los plenos, probablemente no va a haber escuchado esto. Pero resulta que se suscitó en el último pleno una situación bien compleja. Porque resulta que nosotros hemos tenido una práctica al interior de esta comisión, que es que hemos sometido a votación todas las indicaciones que han sido presentadas. Le cuento, convencional coordinador Valenzuela, que hay un camino al totalitarismo. Y ese camino comienza con saltarse las normas, pasárselas por el arco del chunfo. Ese es el primer paso. Eso por una parte. Y luego, le cuento también que yo he estado presente en los plenos. El hecho de que esté de manera remota no significa que no esté. Ahora, si usted también va a aplicar un criterio especial para considerar la asistencia, me cuenta. Pero, por favor, no mienta al respecto. Gracias.